¿Qué tal amigos de Olmecas? Nos encontramos en estos momentos con Jorge Bonifacio. Jorge, primero que nada, bienvenido a Tabasco, bienvenido a México. Platícame de este primer día de pretemporada, ¿cómo sentiste el ambiente de llegar aquí a los campos de entrenamiento? Primeramente le doy las gracias a Dios que fue que permitió que ir a Tabasco, que fue que permitió que yo estuviera aquí hoy, me siento bien contento, ya me siento en buena armonía aquí, he conocido, o sea, conozco a muchos de los peloteros que están aquí desde antes y me dieron la bienvenida bien y me siento contento con eso. Platícame, ¿qué te han contado? Los muchachos que ya conoces, que lo hemos visto, hemos escuchado por ahí, que pues bueno, inclusive ayer se que toparon contigo en el aeropuerto cuando venías para acá, para Tabasco. ¿Qué te han dicho de la Liga Mexicana? ¿Qué te han contado de cómo se juega la pelota aquí en México? Sí, como tú mencionaste, me encontré con un, por así decirlo, con un viejo compañero, con Leo, en el aeropuerto y, por cierto, él perdió el vuelo y después, porque estábamos comiendo juntos y eso, y me estaba comentando un poquito, yo lo estaba preguntando, como también ya un jugador que era de aquí, Ramón Hernández, yo le pregunté mucho sobre la Liga de aquí, que cómo se juega y eso, y me dice que no, que el mismo béisbol, donde quiera que uno lo juegue y eso, pero que aquí la fanaticada siempre apoya y eso, y eso es lo que uno quiere, o sea, que lo apoyen, que uno sale al terreno de un jugo todos los días a dar lo mejor de uno. ¿Cómo te sientes con la experiencia que tienes? Sabemos de tu trayectoria, ¿no? La que tuviste por Estados Unidos en Ligas Menores, cuando alcanzaste las Grandes Ligas también, te has mantenido jugando invierno allá en tu país. ¿Esta experiencia con la que vienes a aportar, lo que te hace decidirte venir acá con los Olmecas? No, como ya tú lo mencionaste, tengo alguna experiencia ya de Grandes Ligas y eso, y trato de dar lo mejor de mí en el terreno de juego para ayudar al equipo cada noche a ganar el partido, que eso es lo que se quiere, o sea, unidos, yo sé que podemos lograr, con mi experiencia y también lo de los otros, yo sé que podemos lograr el campeonato, que eso es lo que se quiere. ¿Qué te han dicho, no? Yo me imagino que te han de haber platicado también, tanto Leo con el que estuviste platicando el día de ayer, ya lo que le pudiste preguntar también a Ramón Hernández, que formó parte de la organización, que esta plaza no es tanto de bateadores y no es más de picheo, ¿cómo que sientes que puedes hacer ahí algunos ajustes, no? Para lo que te pudieron haber contado y lo que significa jugar aquí en Tabasco. Sí, ya él me había comentado sobre que el estadio de nosotros y no es tan de bateadores así, pero yo salgo del terreno de juego y que sea lo que Dios quiera, yo me preparo y que sea lo que Dios quiera, yo lo que al final del día lo que quiero aportar en el equipo, o sea, como sea que sea, yo lo que quiero aportar en el equipo, no necesariamente tiene que ser con un jorron, puede ser con una base por bola y si yo aporto al equipo en eso y en la defensa también, yo sé que al final del día lo que uno quiere ganar y eso es lo que yo quiero. ¿Cómo ves la conformación también del cuerpo técnico, un cuerpo técnico de muchísima experiencia con un manager que bueno, ha durado ya bastantes temporadas aquí, con un Pedro Meret, con una filosofía de integrar a una familia, ¿qué tan importante sientes que va a ser todo el trabajo que haga el cuerpo técnico junto con lo que haga el manager? Eso es bien importante, tener un cuerpo técnico, o sea, que sea experimentado en eso, y ya en el primer día que alguno lo he conocido de antes y he escuchado de ellos, o sea, lo que él dijo hoy en el día, que es bastante importante estar unidos siempre empujando para el mismo lado, y yo sé que podemos hacer buenas cosas como equipo y tener la confianza de ellos hacia nosotros y de nosotros hacia ellos para seguir cada noche, cada día en el terreno de juego, dar lo mejor. ¿Qué mensaje le das a la afición de los Olmecas, lo que pueden esperar de Jorge para aportar justamente aquí a la organización y para con los fanáticos? No, que vengan a apoyarnos cada noche o cada día, que nosotros vamos a dar lo mejor de nosotros ahí en el terreno de juego, vamos a dar el 100% para que ellos tengan gusto del trabajo que nosotros podamos hacer como equipo, y que nos vengan a apoyar, que este equipo está bueno y yo sé que podemos hacer cosas buenas aquí. Ahí tenemos las palabras de Jorge Bonifacio, jugador para nuestros Olmecas. Quédense con nosotros para que se enteren de los mínimos detalles que tenemos aquí en la pretemporada. Quédense con nosotros para que se enteren de los Olmecas.